Muy buenas pequeños masupiales del desierto, estamos aquí en la tarde, más noche, mañana o cuando quiera que sea que estéis viendo el vídeo y hoy estamos aquí pues masupial padre y masupial hija, así que si oéis una voz de un Pokémon raro, es mi hija que la tengo aquí al lado y nada, deciros que un vídeo rápido, rápido de información que acabo de encontrar por Twitter y en varias webs de que el chico, el personaje que filtró todo el DLC1 de Dragon Ball Fighter ha sacado a relucir que cuatro personajes de los que van a entrar en el Season Pass 2 si todo va según he indicado, porque las fuentes le vienen de una persona de Namco o de Bandai, yo que sé y son estos cuatro, son Goku Super Saiyan 4, Gogeta, Jiren y Goku Ultra Instinto no me extraña nada el tema de Gogeta, para el tema de publicidad de película estaba claro porque decían que en la película de Broly iba a salir Gogeta, veremos, lo harán canon, o sea que seguramente lo veremos luego, claro, ya no sé si serán Super Guerreros, si serán Super Saiyan Blue como Vegito, no lo sé ya veremos luego Super Saiyan 4 de Goku, otro Goku nada que decir, a mi me encanta o sea, y abren una puerta a los personajes de GT que creo que están genial o sea que están genial, los personajes de GT a mi me molan hay muchos que creo que podrían entrar aquí, algún dragón, Super C-17 que, buah, a mi me vuelve loco, soy una groupie, muy fan de este personaje así que nada, Goku Super Saiyan 4, deciros, pues que poderes puede tener, pues el Kamehameha o sea, el Kamehameha, el Kamehameha por 20, el Puño del Dragón tiene, no sé, algunos poderes bastante chulos, un sistema de combate yo lo haría bastante más rudo, ¿eh que sí? sí, ya pienso igual, más rudo que aguantas, incluso algún... más de a hostia pura, ¿no? no sé, lo veríamos luego estaría Gogeta, que no sé qué tipo de combate va a tener depende mucho de la película, ya que en la peli de Janemba no hace casi nada, solo esos rodillazos y la bolita de esa arcoiris que me parece una pollada, o sea, una mierda así que este personaje no sé qué deciros y... luego estarían Goku Ultra Instinto y Jiren que bueno, estos dos sí que tienen mucha tralla Jiren me encanta Goku Ultra Instinto, pues es otro Goku también me gusta que lo pongan, aunque la gente, hay 100.000 Gokus, ¿sí o no? pequeñaja, otro Goku, ¿tú qué dices? puta madre también, ¿no? si o no, si está partiendo es genial, o sea, otro Goku, pues vale, pues me da igual o sea, al final la serie va de Saiyans, va de Goku o sea, si es diferente el personaje, pues lo veremos no sé si será más defensivo, si tendrá ataques así que sean 50-50 del palo, mira, te aparezco por detrás y... pam, pues yo qué sé, no lo sé, ya veremos Jiren sí que daría potencia pura o sea, un mastodonte como Dios manda un anti-C16, o sea es que yo como salga bien el personaje este, lo voy a llevar a mí me encanta Jiren, mucha gente dice es feísimo por diseño y tal, a mí me mola no sé, es un personaje que me ha caído en gracia no su historia, porque ya ha salido en manga también y en el manga vuelve a relucirlo de su maestro y tal, o sea que bueno es un poco una mierda el argumento que tienen, ¿verdad? el trasfondo, pero el personaje en sí mola mucho y los poderes que pueden meter pueden ser muy guapos dicho esto, marsupiales, os dejo aquí el vídeo y nada, dejadme en la caja de comentarios ¿qué os parece esta filtración? ¿a ti te mola? ¿sí o no? está clarísimo dejadme en vuestros comentarios a ver qué os ha parecido la filtración si os mola que hayan tantos Gokus si os mola Jiren, no sé ya me diréis un abrazo a todos marsupiales adiós y